Amigos suscriptores, hoy nos encontramos en este lugar emblemático de la ciudad de Caracas y cerca de la que es la avenida Bolívar podemos ver en este momento cómo podemos describir el ambiente y este lugar que queda cerca de la Galería Nacional podemos ver los espacios de esta plaza, el cual se encuentra al lado de la Galería de las Villas Artes un lugar emblemático de la ciudad de Caracas y aquí podemos apreciar las hermosas torres del Parque Central también podemos ver los edificios, los cuales debería hacerse un mantenimiento ya que son edificios muy antiguos y que cambiaría el aspecto arquitectónico de la ciudad de Caracas ahora podemos ver este espacio, aquí la plaza y podemos apreciar lo imponente que son estas torres gemelas en las cuales han sido iconos durante muchas décadas de la ciudad de Caracas y podemos ver el ambiente de esta plaza donde circulan los vehículos, donde las personas vienen a pasar momentos agradables con la familia en las tardes y en los días feriados, podemos ver que en este lugar muchos jóvenes se concentran en las tardes y podemos ver que al frente se encuentra el conjunto residencial donde las personas también salen con su familia ya salen a pasear con sus mascotas, aquí es un lugar muy cercano a la estación de Villas Artes así que pueden disfrutar de este espacio y venir a disfrutarlo con toda su familia entonces en el próximo video les describiremos sobre otro lugar de la ciudad capitalista y dos y 45 y ¡Gracias!